Hola compañeros, vamos a intentar abrir el candadito tifón, es del amigo Spool, y bueno, vamos a ver si se deja. Intentaremos por lo menos. Es un candado para ser tifón, es extraño, porque no da falso colocado, por lo menos a mí. Y bueno, pues nada. A ver si quiere abrir esta vez en vídeo. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. Tiene un quinto perno de altita inserción, y un primero también. Pues ahí lo tenéis, y abierto. Bueno, espero os haya gustado y no olvidéis promover el lockpicking deportivo. Gracias. Gracias.